Bully Magnets presenta Saludos y bienvenidos a Bully Magnets, yo soy Reihard y en esta ocasión les voy a hablar sobre el dólar, no tanto sobre su creación sino más bien sobre un momento peculiar cuando esta moneda se volvió la más poderosa del mundo gracias a un pacto entre naciones conocida como el acuerdo de Bretton Woods. Nuestra historia comienza al final de la segunda guerra mundial, es 1944 y se ha convocado a una reunión para las fuerzas aliadas en el hotel Mount Washington en Bretton Woods, Estados Unidos, el llamado es para atender la conferencia monetaria y financiera de las Naciones Unidas con el objetivo de regular el nuevo orden financiero al terminar la segunda guerra mundial. Si, suena super denso y de hecho lo es, así que de aquí en adelante les voy a platicar de cosas muy concretas para no enredarnos y es que estamos hablando de un acuerdo de más de 44 países con cientos de representantes y un montón de acuerdos diplomáticos que hicieron que al final el dólar se convirtiera por consenso en la moneda de referencia internacional. Así que comencemos. Uno de los objetivos de la conferencia de Bretton Woods era crear una regulación en instituciones mundiales como el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial de Comercio, pues parte de los motivos para el inicio de la primera y segunda guerra mundial había sido en parte gracias a las guerras comerciales y el proteccionismo de los mercados nacionales. Luego de la guerra el plan sería crear un mercado internacional libre liderado por los Estados Unidos, la moneda de referencia mundial sería el dólar, dado que el franco y la libra esterlina habían perdido su valor por la guerra, en ese momento los rusos se retiraron de la mesa de negociación y años más tarde los chinos harían lo mismo. Todas las demás naciones se alinearon a los Estados Unidos quien era el país que tenía mayores reservas de oro, incluso Inglaterra se unió al acuerdo aunque no estaba del todo conforme pues los ingleses consideraban que era injusto que un país emitiera la moneda de referencia mundial en vez de un organismo independiente a las naciones. El afamado economista Maynard Keynes era el representante británico, el proponía la creación de una moneda que no estuviera vinculada directamente a ninguna nación a la que llamó Bancor, con esto todos los países miembros tendrían neutralidad en su uso y no como con el dólar que solo podía ser emitido por los Estados Unidos y esto obviamente se prestaba abusos por parte de esa nación. Finalmente los representantes estadounidenses aplastaron esa propuesta, pero bien valdría la pena platicar en otro momento sobre el Bancor y las posibilidades que hubiera tenido el mundo de haberse concretado ese plan. Pero esos americanos se arrepentirán de no haberme hecho caso, sus hijos y los hijos de sus hijos vivirán horrores gracias a su arrogante impertinencia. Keynes terminó muy molesto por la prepotencia de los norteamericanos y lanzó amenazas sobre el gran error que estaban cometiendo. Pasaron algunos años, Keynes falleció y él nunca pudo ver el desarrollo de este plan. Pero bueno, al final algo era cierto y era que los estadounidenses tenían la economía más sana y la reserva de oro más grande de todo el planeta en ese momento y era por eso que ellos podían poner las reglas del nuevo orden económico mundial. Como resultado de la conferencia de Bretton Woods se estableció el sistema de cambio fijo, esto quiere decir que los bancos estadounidenses se comprometían a intercambiar una onza de oro por el precio de 35 dólares, además que los Estados Unidos se comprometían a la inversión, préstamos y apoyos financieros como el plan Marshall para la reconstrucción de Europa y la contención del comunismo una vez terminada la guerra. En los siguientes años este plan hizo que las economías estuvieran respaldadas por su reserva de oro y el valor de este metal en dólares, en cosa de una década el mundo se dolarizó y esto hizo que por primera vez en la historia una sola moneda fuera reconocible utilizada y con un valor unificado en prácticamente todo el planeta y esto causó que se imprimieran cientos de miles de millones de dólares que circulaban por todas partes. Este proceso generó una riqueza increíble en los Estados Unidos que comenzó a levantar dudas en plena guerra fría, al mismo tiempo durante la guerra de Vietnam a finales de los años 50 las cuentas del gobierno de Estados Unidos mostraban que gastaban mucho más dinero del que ganaba el país y esto levantó dudas sobre la fortaleza del valor del dólar. Y es que todos los países tenían que pagar sus deudas en dólares vendiendo productos, servicios, recursos naturales, oro o plata lo cual era una verdadera complicación, mientras que los Estados Unidos tan solo tenían que imprimir dinero para pagar sus deudas o irlo gastando por el mundo. Esto era así hasta que el presidente francés Charles de Gaulle hizo un movimiento que cambiaría todo. Seguro tienen el oro suficiente para imprimir tanto dinero ¿verdad? Bueno aquí están los millones de dólares que hemos juntado en Francia, ahora por favor traigan mi oro. Y en efecto, para 1965 Francia inició una política dedicada a cambiar todos sus dólares por bloques de oro y llevarlos de vuelta a Francia, esto creó una reacción en cadena y más países comenzaron a pedir su oro de la reserva de Estados Unidos, la desconfianza comenzó a crecer y esto hizo que los estadounidenses se ofendieran pues para ellos el dólar era una manera de dar solvencia económica al mundo. Pero ese servicio tenía un truco pues los estadounidenses no solo controlaban la emisión de dólares, también tenían el ejército más grande del planeta y lo usaban para contener a la Unión Soviética del territorio aliado europeo, de modo que era común el chantaje hacia los aliados europeos para que el dólar fuera la moneda más fuerte a cambio de no retirar su ejército de posiciones estratégicas. Finalmente la constante salida de oro de la reserva de Estados Unidos hizo que el 15 de agosto de 1971 el presidente Richard Nixon firmara un decreto donde se desvinculaba el valor del oro del dólar, a partir de entonces se acababa el valor fijo de la divisa y también con ello se esfumaban los acuerdos de Bretton Woods, a partir del siguiente día el valor del dólar estaría estipulado por la oferta, la demanda y las regulaciones del gobierno estadounidense así como de la banca. Sin embargo con el tiempo el verdadero motivo de ese decreto salió a la luz y es que con el cálculo de las reservas de Estados Unidos resultaba que los temores de quienes dudaban eran acertados y en los años 60's en la reserva de oro de los norteamericanos solo había suficiente metal para sustentar el valor del 20% de todos los dólares que existían en el planeta, dicho de otra manera la economía estadounidense y el dólar valían mucho menos de lo que se creía y al menos durante los 25 años que duró el acuerdo de Bretton Woods el valor de esa moneda se basaba en la falsa idea de las reservas de oro que existían, luego de eso se creó el dinero fiat que básicamente son dólares que imprime el gobierno sin tener ningún recurso material que lo respalde, eso también ha dado muchos problemas y una historia que seguramente les contaré en otro momento. Pero bueno ahí lo tienen Bretton Woods ¿Qué opinan de ello? ¿Fue una gran estafa o fue un mal necesario para reactivar la economía mundial? Dejen su respuesta en los comentarios que yo leeré y trataré de contestar tantos como me sean posibles. También dejen like en este video si es que aprendieron algo nuevo, suscríbanse a este canal y como siempre compártanlo con sus amigos, yo soy Reihard y nos vemos hasta la próxima bye. Este video llega a ustedes gracias a los patreons que nos apoyan constantemente, únete y se parte de esta gran comunidad en Bullymagnets. Tenemos más videos de historia de economía y de todo el mundo para ti, revisa nuestras recomendaciones al final de este video y también dentro de nuestro canal.